Descubre un mundo donde la educación impulsa la innovación e inspira futuros. Harmony Public Schools fundamenta el éxito desde el pre-kínder hasta la secundaria. Aquí somos diferentes. Ofrecemos un aprendizaje personalizado, diseñado para cada estudiante. Nuestros programas de STEM desatan el potencial de los estudiantes. Únete a una comunidad donde la academia, el liderazgo y el desarrollo del carácter te llevan hacia la universidad y más. Aprende más en HarmonyTX.org. ¡Gracias!